¿Sabéis ese momento en el que te das cuenta que has grabado una... Con escenas desenfocadas, muy desenfocadas, y con un maquillaje... ¿Sabéis cuál es ese momento? Pues es en el momento en el que tienes que repetir el vídeo. Y cuando digo repetir el vídeo, no es repetir algunas tomas, algún momento, no. Todo el vídeo, todo el vídeo, y volver a maquillarte. ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bueno, espero que muy bien. Yo cabreada, como ya sabéis, pero no importa. Si es la primera vez que me veis, hola. Os invito a que os suscribáis al canal, para no perder detalle alguno. Dicho todo esto, ¡comenzamos! Bueno, como veis, el título del vídeo es bastante claro. Creo que hay poquito más que añadir. Vengo a enseñaros un maquillaje muy natural, muy fácil de hacer en casa. Súper fácil, ya lo vais a ver. Hay muchos productos que ya os he enseñado en otros vídeos. Así que en esos no me voy a detener demasiado. Sí que me voy a detener en concreto en dos, que son nuevos. Que vengo probando desde hace una semanita y media, dos. Y que me gustaría compartir con vosotras y a ver qué opináis de estos productos. ¡Vamos al lío! Bueno, con la cara bien, bien lavada, lo primero que hay que hacer es aplicar una crema hidratante. La que vosotros utilicéis habitualmente. Para esta ocasión he elegido esta, The Clinique. Una vez que la crema hidratante ya se ha absorbido, paso a la base de maquillaje. Actualmente estoy utilizando esta, The Clinique. Estoy muy contenta. Se trabaja muy bien con ella. Tiene una textura muy agradable y tiene una muy buena cobertura. Cubre muchísimo. Si tuviese que decir algo negativo de esta base, sería el envase que es de cristal. Y por otra parte, tampoco me gusta que no tenga dosificada. Porque como me pasa un poco... Paso al corrector. Es verdad que no suelo tener ojeras, o tengo muy pocas o casi ninguna, por ahora y por suerte. Pero sí que utilizo el corrector como iluminador. Vais a entender por qué primero me he pasado al rostro, a la cara y después a los ojos. Pero ahora después lo veremos. Bueno, a ser un maquillaje muy natural, he querido utilizar los polvos translúcidos. Estos son de Kiko. Estoy también muy contenta con ellos. Evita brillos. Y sobre todo lo utilizo para que se fije bien todo. Para que no se caiga. Para que se quede todo ahí. Para dar un toquecito de color, pues... Colorete. Este es de Flormar. Es un color terracota. Llevo aproximadamente dos años utilizándolo y estoy muy contenta. Estupendo. Ya hemos terminado con el rostro y viendo un poco al contrario, porque yo siempre me maquillo antes en los ojos que el rostro. Vais a saber y vais a entender por qué lo he hecho al contrario y por qué he seguido este orden. He seguido este orden porque en los ojos no me he dado absolutamente nada. Ni base, lo cual es bastante raro, ¿verdad? Y ninguna sombra. Al ser un maquillaje muy natural, pues no he querido utilizar ninguna sombra, ni clarita, ni oscura, ni absolutamente nada. Ni rosita, ni blanquita, ni beige. Nada. Nada de nada. Y nada de base. Pero nada de base, ¿por qué? Porque la base se puede utilizar y también da un efecto muy natural. Pues sobre todo porque he utilizado un producto nuevo. Aquí sí que nos vamos a detener. Es de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. De Yves Saint Laurent. Bueno, ¿es un gloss para los ojos? Sí, un gloss para los ojos. Así me quedé yo cuando recibí este producto. ¿Cómo que un gloss? ¿Cómo que un brillo para los ojos, señores? Yo cuando oigo hablar de gloss, directamente voy a los labios. Soy así de burra. O sea, mi mente en esto del maquillaje no da para más. La estoy abriendo la mente poco a poco. Me está costando, ¿eh? Pero lo estoy consiguiendo. O sea, que todo es ponerse. Bueno, tuve que consultar diferentes vídeos de YouTube, de compañeras YouTuber. Por cierto, muy buenas todas. Y bueno, la verdad que me sorprendió un poco el producto porque es que era totalmente desconocido para mí. Y he visto que se le puede dar muchos usos. El uso que le doy en este vídeo, en esta ocasión, como es un maquillaje muy natural y muy sencillo, es sobre un párpado totalmente desnudo. Ya lo había probado sobre lo que es la base de los ojos, pero ojo, cuidado. No, no hagáis esa barbaridad porque si os echáis la base y luego el brillo, os sale la típica rayita esta odiosa. Así que, lo dicho, cero, desnudo por completo, sin nada. Que se puede utilizar sobre esta parte, debajo justo de la ceja, como iluminador. Y también se puede utilizar en los pómulos como iluminador. Yo en este caso, como era un maquillaje muy sencillo, tampoco quería meter demasiados brillos, ¿vale? Luego también se puede trabajar sobre un párpado ya con sombras. Ahí no estoy yo muy conforme. No me gusta mucho el efecto que deja, prefiero este sobre el párpado desnudo y se acabó. Pero bueno, para gustos, colores, probarlo y ya veis. Una vez que ya me ha dado el brillito en los ojos, pasamos a la máscara de pestañas. También me tengo aquí en la máscara. Os quería hablar de esta, de Sephora. La verdad que me ha gustado bastante. No sé si seré muy rara en este aspecto, ¿no? Pero a mí lo que me gusta de las bases, o sea, perdón, a mí lo que me gusta de las máscaras de pestañas es que luego a la hora de desmaquillarme me sea fácil, o sea, sea fácil quitarmela. Y no estar ahí 15 minutos solamente en la zona de los ojos. O sea, para mí eso es fundamental. Y esta, la verdad que se retira bastante bien, ¿eh? No es de las más complicadas de retirar. Y bueno, a destacar de ella, me gusta muchísimo el efecto que deja de volumen y sobre todo ya más que de volumen que alarga mucho la pestaña. Bueno, una vez que ya terminamos con los ojos, como veis, súper rápido, o sea, en el momento en el que no metéis sombra, eso es rapidísimo. Pasamos a los labios. ¿Me habéis visto que antes del brillo me he echado como un bálsamo? Pues sí. Tengo un secreto y es que utilizo este bálsamo de aloe vera antes de cualquier pintalabios, antes de cualquier gloss, antes de cualquier labial. Uso esto, ¿por qué no? Pues, sinceramente, porque tengo los labios fatal. Tengo los labios muy resecos, siempre abrieteados, siempre con pellejitos por todos lados. Ya lo he probado todo y no. O sea, es que los tengo así. Esto es igual que quien tiene el pelo graso, quien lo tiene seco, quien tiene la piel con muchos brillos, pues yo tengo los labios resecos. Me voy a haber quedado así solamente con el bálsamo, porque como es un look muy natural, pero digo, bueno, venga, vamos a echarle un poquito de brillo al asunto, así el vídeo tiene más contenido y os hablo un poquito más. Pues nada, rápidamente decir que he utilizado este gloss, este brillo de Sephora, en un color, un rosita muy clarito, que al echarlo se queda, como veis. Bueno, pues este es el maquillaje natural que os quería mostrar, que os quería enseñar, va perfecto para el día a día. Es muy sencillo y sobre todo es rapidísimo, es muy rápido. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un super mega ultra like de los tan molones. Y nada, muchos besos, nos vemos el próximo día. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!